Y ahora adelante vamos a empezar la distribución del gas doméstico a cada familia según el censo territorial que tenemos de cada comunidad. De manera tal de poder combatir la especulación que en algún momento o la reventa que en algún momento algunas personas inescrupulosas llevan a contraatacar la eficiente distribución del gas en el municipio. En función de eso y después de evaluar una diferente circunstancia, hemos tomado algunas medidas articuladas con PDVSA y la alcaldía, de manera tal de que de ahora en adelante los líderes de los CLAP en cada comunidad, en cada sector, hagan la distribución del gas necesitado en la distribución doméstica de cada familia. Igualmente vamos a instalar en los próximos días las primeras ocho bodegas de gas CLAP comunal, de manera tal de que sea de directo acceso a cada familia y a cada hogar rubiense, para que el suministro de gas al precio que se encuentra establecido por la Gerencia Nacional de Gas llegue a cada comunidad, a cada sector, sin ningún tipo de desviación, sin ningún tipo de especulación, sino garantizando la protección.